Ahora les comentamos que una supuesta conexión eléctrica clandestina habría sido la causa de un incendio registrado en un taller. El percance se produjo en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos a continuación. La emergencia se produjo en un taller de cerrajería, ubicado en las calles Veintem y Capitán Nájera, en Guayaquil. Las llamas amenazaban con propagarse hacia otras viviendas de construcción mixta, aledañas al lugar de la emergencia. El incendio era en el centro de la manzana, por lo que se cubrió los cuatro lados, por todas las unidades de la tercera y cuarta brigada. Las causas del percance aún son inciertas. Sin embargo, no se descarta que el fuego haya sido provocado por un cortocircuito. Me acaba de comunicar el señor de la empresa eléctrica que este es un taller con líneas clandestinas, como ustedes pueden observar. Al menos 50 bomberos participaron en el incendio, que fue controlado en aproximadamente 20 minutos y no dejó personas heridas. Informó Jorge Salazar.